A ver cómo se pone por acá el show con la banda que nunca puede faltar a estos. ¡Échale chingadaso! ¡Rubé! ¡Qué bonito! Vamos aquí para ver cómo se ve. Así es como empezamos. Todos ustedes que están afuera para que lo disfruten. Si no pudieron venir esta vez, pues ahí está para la otra, que no se la pierdan. ¡Qué bonito! ¡Saludos! ¿Cómo andan? ¡Mal solamente no! ¡Estamos! ¡Adiós! ¡Cómo andan! ¡No! 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 Estamos seguros de cómo vamos a andar en las meras, meras fiestas. ¡No! 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 Aguas, aguas, no se pongan nerviosos. Saludos, ¿cómo andamos? Saludos. Tienen que dar una vueltecita por acá, vamos a ver quién están de concursos y grabar un poquito acá con la gente desde acá, acá arriba. La juventud se impone, saltan y todo como si nada y uno ya baja renteando. ¡Muy bien! Saludos. Saludos. Hay gente ahí para la otra no se la tienen que perder porque está jambadísima. No sé, para la otra semana cómo va a estar. Ah, mira uno de esos, son de las que necesito. Saludos. Saludos. Vamos a hacer una entrevista aquí, vengase, señor. Gracias por mirar. Chodź na hugi. Somos opt Elizabeth. ¡No te sirviens! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Echale! 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 ¡Saludos! ¿Cómo andamos? ¡Echale! 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 eso fue todo por mí en esta ocasión estaremos viniendo aquí para el próximo jueves para que se vengan y se la pasen chido saludos la verdad que les va a encantar no se la pueden perder la próxima semana